Canteros, nadie por la izquierda, Canteros para Cubero, se va, se va, se va, se va Espera Zárate, Cubero y enganchó muy bien, centro atrás, ahí está, Correa, gol Gol De Vélez, de Vélez, de Correa, de Coco, lo empató Vélez Ahora, tenemos tiros desde el punto del penal para desempatar, aunque todavía hay tiempo, 1 Vélez, 0 Nacional La pasión de este equipo, que puede estar enojado hasta consigo mismo, puede estar nervioso, puede estar ciego Pero que tiene un jugador que en un momento determinado, pone toda su experiencia en el partido, que es Cubero Porque recibe por la derecha y él piensa la jugada, no la saca rápidamente El Turu enojado con algunos plateístas, para vos, para vos, que se ve que lo conoce, que se ve que lo critica Y en el gesto, el Turu Flores, no solo lo grita para él, sino también como descarga para nosotros Lo mira Freddy Vareiro, espera Tobio que está lesionado, la cruza Vareiro para Orue, Orue, penal de Romero Penal para Nacional Y se va Romero, doble amarilla, expulsión para el joven mediocampista de Vélez Lo dicho, era un partido para analizarlo desde ese punto de vista, para quedar bien y para quedar mal Para poner las cargas un poco en cada lado, vacías y llenas Vélez es un equipo que busca, un poco anárquico en su movimiento, pero desesperado y logró el gol Y el equipo paraguayo, cuando aquí estamos viendo la primera amarilla de Romero y después esta Y el equipo paraguayo, que se defendió bien, recibió un golpe y nosotros nos preguntamos ¿Cómo va a reaccionar con esta jugada? Que lo pone al tiro de, no sé si de la clasificación, pero de dar un paso gigante hacia una nueva ronda ¿Quién le va a pegar? Torales Silvio Torales, será el encargado de ejecutar Va a rematar Torales, lo espera Sebastián Sosa Va a rematar Torales Ritchi no quiere invasión de zona Se mueve el arquero Sebastián Sosa, va a rematar Torales La orden de Ritchi Va Torales, va Torales, va Torales, va Torales ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Gol de la Academia, Guaraní, gol del trico Torales de penal Nada que hacer para Sosa Vélez 1, Nacional 1 Una noche apasionante Usted me dice, con muchos errores, sí Pero una noche apasionante Entre un equipo que, como local, tenía que conseguir la victoria para llegar a la extensión del partido Aquello de los penales Y se podía tener una victoria más abultada Clasificar directamente Ante otro que tenía que defenderla Y jugaron cada cual con su arma El equipo paraguayo sabiendo que ocupando espacio Tirado atrás Y con muchos metros por delante Podía llegar a inquietarlo Se defendió muy bien ¡Gol de Canteros! ¡Cubero! Centro de Cubero La baja Correa Toque de Yamil Azad Correa para Zarate Allí va Mauro Mete el centro Llega Prato Le queda Correa ¡Gol! 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 ¡Gol de Vélez! ¡Gol de Vélez! Otra vez Correa 40 minutos Vélez A un gol De la clasificación 2 a 1 gana ¡Qué momento del partido! Ya le apuntamos a ustedes que es una noche sensacional Y nos van a quedar Entre 5 minutos Vibrantes Porque Vélez con uno menos va a ir a buscar el gol Que le permita clasificarse Va todo Vélez a buscar en el final La hazaña de la clasificación Tiene 2 jugadores menos Todo Nacional espera Centro de Correa Sale Edón Pasó el arquero Y ahora no hay nadie para defender Y se viene el gol de Nacional Vuelve Sosa Pelota para Arrué No hay arquero Allí va Arrué Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Gol! 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 ¡Gol de Uruguay! No había oposición Lo termina Richie Y estamos ante un hecho histórico Nacional de Paraguay La Academia El trico Empató 2 a 2 en Buenos Aires 3 a 2 en Global Está instalado para jugar Un encuentro En los cuartos de final de la Copa Bristol Libertadores Se fue Solorui Se resbalaba Sosa Y Nacional derechito La celebración de Morín 2 a 2 el partido Y Nacional avanza A los cuartos de final de la Copa Bristol Libertadores Del Gracias.